¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hoy estamos en un nuevo video de esto que viene siendo... ... ummm... Call of Duty... ... ¿Sí? Bueno el tema es que vamos a hacer algo diferente porque ya estamos hartos de lo mismo, de lo mismo así que vamos a meternos un poco a... ... EXTREME Y por eso ya estamos en buscar y descubrir EXTREME ¿Dónde? Vaya Bueno pues ya estamos aquí ya vamos a jugar bien y todo esperen Siempre quería hacer eso Pero bueno ya estamos en un nuevo video y la verdad es que no se de que se va a tratar esto digo, quiero pegar un trickshot ¿sabes? así como con un arma por ejemplo con la vaca me gusta como... ¡pam! pero... pues... pues si ¡Bling! 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 ¡Bling me, smile, smile, for me ellen! ¡Bling! ¡Bling! Like trusted Like Like verá la fra 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 la ya 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 ok chicos les voy a enseñar que es un india de fios no la verdad es que el vídeo ya en serio se trata de intentar pegar un trichot pero como yo lo veo imposible este mapa me gusta me gusta bastante porque es tipo par tipo de está bien 6 6 la verdad es que sí y ya les voy a enseñar aquí es bastante fácil tú vienes aquí y subes aquí y a ver encuentren No mames No mames No mames Perdón, perdón por eso Es que ni siquiera escuché cuando me plantearon la bomba Ya nos vi ahí Y pues, bueno, ya lo demás es Es historia, ve La bra, bra, bra La shashashah Miren, otra técnica aquí Para poder hacerlas Miren, es aquí Caminas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Juntos aquí Te pegas aquí Y cuando tú mira Quede aquí Caminas más para acá Te vas todo Si tienes yo de vi Me acuerdo La bra, bra, bra La shashashah No mames Corre, 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 corre Corre, corre, corre! Mira, mira. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.